Entonces, 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 ahora yo me quiero comprar a Hank Ho, me da mucha rabia no poder desbloquearlo con fichitas y tampoco que me dé con gemas Así que voy a tener que gastarme, creo que 2,50€, importantísimo, ya que me gasto dinero, os recuerdo que podéis utilizar código BennyHoo en la tienda del Brawl Stars, del Clash of Clans, del Clash Royale, del High Day y de la que más os guste Así que vamos a proceder a meternos 2€ de gemas, vale, tenemos 64 gemitas, vamos a proceder a desbloquear a Hank y escúchame, o sea, me da mucho miedo este brulor, o sea, está más que claro que esto lo van a nerfear como dentro de 5 minutos aproximadamente Ay, ahora me puedo desbloquear a Edgar, a ver, hemos frenado la misión de desbloquear a Edgar porque Hank era más importante, ¿vale? Porque lo necesito probar ahora que va a estar chetadísimo y rotísimo porque estoy más que seguro de que lo van a nerfear en 0, la verdad Vale, necesito vuestra ayuda con el gadget, necesito vuestra ayuda con el gadget, ¿cuál es mejor? Globos de agua, el siguiente globo explosivo también ralentiza a los enemigos, madre del amor hermoso Eh, Barrica, Hank recibe 40% menos de daño durante 3 segundos, ¿la primera es mejor o la segunda? Ambos están bien Mmm, creo que me gusta más la de ralentizar Pero me decís que el escudo 100%, venga va, os voy a hacer casito, chat, encima tengo mucho oro, típico de españoles Así que amo aprobarlo, no sé ni cómo es la mecánica, eh, a ver la skin que me ha salido aquí, qué guapa, tío, de tiburón Bueno, no sé ni cómo funciona la mecánica de este señorito, solo sé que me voy a poner a jugar en solo Oye, ocupa mucho de pantalla, eh, el señor este bigotudo, patatudo Bueno, sí, chicos, que según me he comprado el segundo gadget, todos me decís, no, vení el primer gadget era mejor Bueno, no pasa nada, vale, a ver cómo se juega este señorito globito A ver, la primera partida, no se ha tocado bots porque tenemos literalmente cero unidades de copa Pero yo me tengo fe en que va a ser una gran partida, vale Se va hinchando la burbujita y explota sola Ah, no explota sola, le tienes que dar tú, es que yo pensaba que sí que explotaba sola No, qué es esto, amigos, madre mía Bueno A ver, maguito, ¿qué te cuenta? ¡Madre mía, que le meto cuatro mil! ¿Qué dices? Ah, y puedo ir recargando el ataque mientras voy caminando tan a gusto, ¿no? Por lo que veo, madre mía, pero qué es esto A ver, en la primera obviamente no nos va a costar porque son puros botillos A ver, mi prima Ah, no, que es mi madre Ah, no, es mi prima, es mi prima ¿Qué hace la ulti? Ah, qué guapo, suelta unos torpedos Pero es que encima tengo mazo vida, ¿no? Si cree que tengo como nueve mil de vida ¿Pero qué es esto? Y pega a través de las paredes ¿Pero qué es esto, tío? ¿Lo mato de una? ¡Ostria, pero que este es un tanque, tú! ¿Cómo le voy a hacer eso de una? Fuera bromas Los desarrolladores del Brawl Stars Está... Ah, sí que explota tras un tiempo Mira, eso está... Good to know, good to know Eh, los desarrolladores del Brawl Stars que se toman ¿Qué es eso? ¿Que le meto 12.000 de daño? ¿Pero hay algún brawler que mete 12.000 de daño? ¿De un solo golpe? ¿De un solo básico? ¡No, güey! Es todo el rato así ¡Es todo el rato así! Chicos, he elegido justamente una buena semana para que casualmente no jugara al Brawl Stars Joder, tío No sé qué hacer, eh Contra esos panas Sé que soy uno de ellos, chicos, pero... Pero no me sale como a ellos ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sigo en ya! ¡La mamita! ¡Esto es Hank Stars! Necesito ganar una partida en una de estas lobbies raras Necesito, necesito Venga, otra, otra lobby full Hanks, porfa ¡Oh! ¡Full Hanks! Va, me intento ir al centro Me intento ir al centro de una, va No fucking way ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Sucio! ¡No! Mi ligado Mi sueño Mi imperio Vale ¡Dominamos! No dominamos nada, chicos No me puedo creer que esté en una lobby con todos los panas, chicos No me puedo creer que esté en la lobby de los panas Hanqueros Yo y los Hanks cuando jugamos Showdown ¿Cómo se dice? Showdown ¡Eh! ¡Tiempo contra mí no, eh! Que no me enteré yo Caras de pompa Burbujas eclosionantes ¡Mira ese! ¡Ese está haciendo trickshot! Sabe cosas que nosotros desconocemos, ese, eh El que hace trickshot sabe cosas ¡Eh! ¡Tú te la llevas! ¡Y te la llevas! ¡No! ¡Que me ha matado de un básico! Último intento Último intento de ganar un showdown de estos Me ha matado de un básico, tío El cabeza pez este ¡Ay! Ahora nos toca contra bots No se da contra bots esta, chicos Mejor al Hang Nah, no me quiero gastar mucho Muchos de mis puntos de fuerza en él Porque se va a llevar el pobre un nerfeo más grande que Que mi cabeza Aquí está Shelly Aquí está Shelly Tan amable que me ha dejado la cajita blandita ¡Hola, Shelly! ¿Qué te cuentas, mi estimada, Shelly? ¿Celosa? Bueno Vamos a por esta cajita A ser felices Y estar contentos Y sonrientes Sobre todo siempre sonrientes, chicos Madre mía, tío Me meto 4.000 por base Es que encima ¿Por qué han hecho que atraviese las paredes? ¿A quién le ha parecido que era una gran idea? Madre mía De verdad, ¿eh? En el equipo de desarrollo Tenían la tarde tonta Yo creo que a este lo diseñaron el mismo día que hicieron al Fénix, ¿eh, chicos? Yo de verdad que sí que lo pienso Madre mía Tenían el día raro Tenían el día raro A ver, están estos arbustos, mi queridísimo compañero Lo que no sabe Venga, vamos a ganarnos ahora una partida de Full Hanks, va Una de Full Hanks Y estoy ¡Ay, que nos ha hecho rey del pana fresco! ¡Ojo, qué grande Trevor! Un besito gigante Bienvenidas a tu gente bonita del Hank Stars Mira, justamente el Hank Stars Es que me acabo de bloquear al Hank Me lo he comprado ya, en plan, ahora mismo Y de verdad que no puedo, ¿eh? No puedo Estoy teniendo una experiencia con él bastante Bastante... Que no sé cómo sentirme, ¿sabes? No sé muy bien cómo sentirme al respecto de este brawler Si sentirme contento Si sentirme raro Si sentirme traumado Es que ni las paredes te cubren de él ¡Aaah! ¡Sigüeña! ¡Uh! He huido, he huido, he huido ¡Vamos, mondongo! ¿Y tú qué? ¡Aaah! No No puedo huir No puedo huir Es que Hank contra Hank ¿Cómo haces para que gane tu Hank? A ver, chicos Me iba a ir ahora al class Lo que pasa es que me da cosa porque Me da cosa porque justamente Trevor nos acaba de meter right Pero fuera completamente de bromas No quiero seguir jugando con Hank contra Hank En una lobby de Hanks Me he muerto ya, ¿verdad? ¡Ay! Estoy vivo ¡No! ¡No estoy vivo! ¡Bro! ¡Pero qué hago! ¡Ay! Se ha enganchado Se ha enganchado ¡Qué pringado! Última, última Os lo juro Mira, si me empareja contra bots Ni la juego Pero es que quiero probar Una última lobby full Hank Sube lo de nivel Nada O sea, lo tengo a nivel 7 Y no me lo quiero No han tocado bots Venga, va Me juego la de bots Para que luego haya una de De Hanks ¿Vale? Me juego una de bots Para luego tener una de Hanks Es el precio a pagar, chicos Vale Me cuesta entender Me cuesta entender que tengo que cargar el básico También os digo Soy un poco Soy un poco Pues eso, ¿no? Chicos, que me cuesta Madre mía Así es de vida Le he dejado al pobre desgraciado este Uy, cuidado Uy, cuidado Vale No seamos ambiciosos, chicos Que hay que ganar la partida de bots Para que luego nos metan contra Mira que bien El juego regalándome estas dos genitas Que amable Que simpático Muy bien Muy bien Estás aquí Lo sé yo Lo sabes tú Madre mía Venga, va Vamos a cargarnos al No sé cómo se llama este Nani, ¿puede ser? No lo sé ¿Te quieres acercar, mi rey? ¿O quieres alargar esto? Ojo, pero de verdad Es que cuando estoy Hank Contra Hank No sé cómo huir No sé qué hacer con mi vida Otis Ah, vale, vale Se llama Otis Nani, dice No sé, chicos No me sé los bravos Vale, va Va, buscando la lobby de full hanks Buscando la lobby de full hanks A ver No me decepciones, Brawl Ahí está Bueno, no es full hanks No es full hanks ¿Cuántos hay? Somos seis en total Vale, este Hank Viene así un poquito ambicioso a mí No Me han acorralado Vale, me meto el gadget Soy un pro Soy un arbusto Nadie me ve Nadie me conoce Encima Los únicos que vamos al centro Somos los hanks Ya Nos vamos a la clase Adiós 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 Adiós